50 cosas sobre mí hola chicos bienvenidos una vez más a mi canal por favor si aún no te has suscrito es totalmente gratis justo abajo en el botón que dice suscribirse también en la campanita puedes pinchar para que te lleguen todas las notificaciones cada vez que suba un vídeo nuevo regálame un like si te gusta el vídeo y también déjame comentarios contándome cosas de ti y también que te gustaría ver en futuros vídeos sin más preámbulos comenzamos ya con el tag de las 50 cosas sobre mí nací el 3 de julio de 1987 saquen sus cuentas tengo 30 años casi recién acabados de cumplir así que mi si no soy acal es cáncer el color de mis ojos es miel tirando a un tono verdoso mi pelo natural es castaño oscuro aunque siempre he sido fanático a teñirlo a decolorarlo a cambiarlo soy bastante fanática del cambio me gusta mucho que siempre esperen algo diferente de mí si tuviera que escoger entre los distintos tipos de chocolate definitivamente el chocolate negro sería mi favorito el helado que más me gusta es el de sabor vainilla me he emborrachado una no ni dos ni tres ni cien millones de veces y a veces he quedado tan mal en una borrachera que no sé ni cómo he llegado viva a mi casa nunca me he roto ningún hueso ni he tenido una operación ni he estado inyesado ni me han sacado un cordal me encanta cantar en la ducha y si no canto pues por lo menos me aseguro de tener mi lista de canciones favoritas reproduciendo mientras me tomo un baño bien caliente mi color favorito es el negro pienso que me ayuda para lucir más delgada si soy supersticiosa creo muchísimo en todas las supersticiones en los bolsos encima de la cama de las gorras también que son malas los zapatos que si no se pueden guardar en cajas hay en fin si salir con el pie derecho todos los días o sea cuánta superstición hay en todas creo no duermo siesta de hecho me cuesta muchísimo trabajo dormir soy una persona muy nocturna amanezco con una facilidad increíble y no duermo mucho cuando logro quedarme dormida pues sólo lo hago por 34 horas es el máximo tiempo que puedo estar durmiendo que puedo estar en los brazos de morfeo y es increíble pero no me levanto con cansancio puedo prendir plenamente todo mi día definitivamente con almohada me encantan las almohadas entre más almohadas tenga más cómoda me siento ahora mismo ando con una torticulis y un dolor en el cuello que me está matando y sé que es por eso por el desnivel que tengo entre mi cabeza y mi cuerpo a la hora de dormir por usar tantas almohadas así que demasiado es malo no toco ningún instrumento nunca he sido buena para aprender a tocar ni violín ni guitarra ni el piano malamente tocó la fata número favorito creo que cualquiera que esté del 1 al 10 me parece que entre más bajo sea el número más fácil es de jugar y de probar la suerte con él si estuviera que escoger pues dijera que el 3 porque es la fecha en la que nací no soporto la gente negativa no me gusta la gente que duda de ella la gente que tiene miedo a intentar a probar algo diferente la gente que no lucha que se deja vencer no esas personas muy 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 lejos de mí de lluvia odio el sol odio el calor odio todo lo que tenga que ver con sudar porque además sudo demasiado mi fiesta favorita para mí sería cualquiera donde estuviera acompañada de mis amistades de las cercanas de las que quiero y disfruto de ellas también sería una fiesta donde haya comida donde haya bebida disney es que imagínate en mis años de niñez todas las películas que se estrenaban que salían en el cine eran mayormente de disney en lo que era para el mercado o sea de infantil de niños mi juguete favorito siempre fueron las muñecas tipo barbie pudieran ser las llamadas cuquitas en cuba que eran muñecas de papel que venían en las revistas y entonces tú les recortaban las ropitas los zapatos y se los ponían y jugabas a ver por qué daban más bonita siempre fue para mí muy especial estar rodeado de todas estas muñecas pero si siempre fue muy de muñecas niña al fin niña yo tengo varios ositos casi todos los tengo porque me lo han regalado parejas novios que he tenido pero no tengo honestamente nombre a ninguno pero si tengo un mickey tengo un oso tengo un conejo tengo una ovejita en fin tengo unos cuantos hay de mi vida que cambiaría creo que eso mismo de que duermo a deshoras a mí me gustaría vivir como las personas normales y más cuando ya uno empieza a añadir años a la vida que ya está siendo cada vez menos joven como yo que ya estoy entrando a la tercera edad mi película favorita tengo muchas hay muchas películas que han marcado mi vida The Notebook o el diario creo que fue como la titularon en español creo que es una película romántica exquisita y me encanta y es mi favorita si no la han visto se las recomiendo porque les va a encantar las tormentas me asustan muchísimo le tengo pánico a los rayos a los relámpagos a los truenos todos esos estruendos que vienen del cielo de verdad les tengo pavor algo que nunca me quite y siempre lleve puesto la ropa interior nunca he podido dejar de usarla hay muchas personas que no usan ropa interior es increíble para mí se me hace súper incómodo porque siento como que las partes íntimas me sudan y entonces también me resulta un poquitico incómodo así andar con todo bailando de aquí para allá como si estuvieran en una conga santiaguera entonces no creo que lo que nunca me quitaría y que nunca faltaría en mí la ropa interior en las paredes de mi habitación no tengo mucho soy muy minimalista no me gusta cargar las cosas y lo único que tengo en mis paredes es un búcaro negro con flores rojas que salen de él es como que por pedazos se va armando como si fuera una especie de rompecabezas y entonces queda la imagen al montar todas las piezas es lo único que tengo en mis paredes algo para beber sería el agua soy súper fanática a todo lo que tiene que ver con agua mi sueño conocer a cristina aguilera es una de las metas que tengo en mi vida desde niña la sigo me encanta creo que es la mejor voz de toda la industria musical y de todos los tiempos una persona especial mi abuelita mi abuelita para mí lo es todo mi abuela es mi ser mi guía es mi máxima expresión para aflorar sentimientos mi abuela es todo para mí representa fuerza integridad una mujer es de verdad el ejemplo para mí a seguir es mi tití como le digo de cariño mis mejores amigos durante toda mi vida he tenido muchos ahora en estos momentos pudiera decir que aunque nos hacemos y nos odiemos y nos pidamos la cabeza de vez en cuando frank y ariel yo no tengo creo ningún opuesto he tenido a veces diferencias con amigos con compañeros de trabajo con familiares pero todo queda ahí en una diferencia la vida es muy corta para estar pues enemistado de alguien es algo además que también atrae muchas cosas desagradables a tu vida y a tu entorno algo pendiente crecer crecer y crecer creo que esta es mi meta todos los días es algo que aunque poco a poco vaya logrando lo siento que siempre podré hacer más el lugar ideal para el verano la playa no me gusta mucho la arena pero es algo con lo que puedo lidiar y si para verano mucha playa mucha cerveza mucha buena música y a divertirse y dar lo máximo mi fobia mayor las ranas odio las ranas las detesto les temo entro en pánico las veo donde quiera que estén hasta cuando están escondidas parece que el mismo miedo te da pues como que esa capacidad extrasensorial de saber dónde están y de verdad si veo una rana caigo muerta y mismo me tienen que recoger y llevarla para urgencia algo alguien que marcó un antes y un después en mi vida el drag definitivamente convertirme en una drag queen es algo que cambió totalmente mi existencia yo pasé de ser una persona que todo el mundo le hacía bullying y la maltrataban y la violentaban tanto física como verbalmente a convertirme en una persona querida respetada seguida ahora mismo quisiera irme a europa creo que es uno de los sueños más grandes que tengo creo que es algo que quisiera tener pues como que el poder de teletransportarme y aparecerme en la torre Eiffel ahora mismo pero ya que hay un momento feliz cuando se termina la jornada de trabajo o de estudios todo lo que tenga que ver con separar las obligaciones de el placer pues es para mí un momento feliz un momento triste creo que cuando alguien me ha fallado cada vez que una persona que quiero me falla me apuñala me traiciona o hace algo que me duele sobre todo cuando yo me he entregado totalmente a ella pues creo que es algo que me deprime me hace sentirme muy mal y me tienen una cama por día que siento que me quiero morir travesuras he hecho muchas pero las que guardo con mayor recuerdo son todas las que hacíamos en la universidad cuando nos víamos por las noches al malecón a buscar chiquitos para besarlo y apretarlo y jugar con ellos éramos un grupo de universitarios locos niñas y niños que nos reuníamos y nos daba por eso por irnos al malecón a conocer gente en 23 y malecón y ahí a dar toda la noche entera y acabar mis amigos que me recuerdan de esa época saben de qué le estoy hablando ay dios mío porque he sido tan perra la boca hablo muchísimo no me canso de hablar me tienen que poner un tapón porque soy dios mío imparable y creo que es algo en lo que debiera trabajar hablar menos y escuchar más virtud o el poder de la palabra siento que la domino se me da es algo que me fluye y creo que esa sería mi mayor virtud en general una persona muy comunicativa soy adicta a youtube no solamente a tutoriales o a programas donde pueda aprender más de belleza de edición también me gustan hasta los vídeos de teorías conspirativas de misterios veo todo en videografía de fotografía ninguno porque odio leer no me gusta leer si he leído algunos libros en mi vida algunos obligatorios en la universidad que tenía que leerlos porque me los iban a evaluar otros siglos he leído por amor por respeto sobre todo ensayo sobre la ceguera pienso que es uno de los libros más espectaculares que existe quizás no se recomienden me alguno díganme un libro bueno interesante a lo mejor me embulle y me ponga leerlo porque de momento no estoy leyendo ningún libro y no me gusta mucho leer mi fruta favorita es la fresa no la podía comer porque mi país no la había y desde que logré salir de cuba no he parado de comerlas recuerdo que en ecuador me compraba por un dólar una bolsa enorme de fresas los perros son mi vida si tuviera una mansión enorme con un patio de yardas y más yardas creo que tuviera hasta una perrera privada soy fanática a los perros me encantan los amo no tengo raza favorita para mí todos son bellos espectaculares fieles mi consejo siempre sería a las personas que luchen que se cultiven que no dejen de aprender que todos los días se interesen por aprender algo nuevo porque se va la belleza se va la juventud se van los bienes y las posesiones materiales pero algo que nunca se va a ir es la inteligencia el conocimiento el poder de la información así que aprendan ese es mi consejo mi mensaje para los que vean este vídeo sería básicamente que nunca dejen de luchar que nunca dejen de ir por lo que quieren que siempre se sientan bien con ustedes que se acepten nunca se dejen caer es a veces un poco difícil no sentirse mal somos humanos siempre va a suceder pero apenas caes en el bache pues salte levántate y camina y para adelante nunca para detrás como decimos las cubanas y los cubanos ni para tomar impulso soltería no sé por qué pero no soy una persona del tipo de casamiento de matrimonio de estar adjuntado me ha sucedido pero no es para mí creo fiel y fuertemente en la soltería y bien mis amores esto ha sido todo espero que les haya gustado el tag de las 50 cosas sobre mí muchísimas gracias a todas las personas que se han unido últimamente al canal muchísimas gracias los quiero con el alma y nos vemos en un próximo vídeo chao